Últimamente he estado grabando vídeo más con los perfiles HDR, el perfil HLG de las cámaras Sony Alpha. Me ha sorprendido un montón, así que en este vídeo vengo a contártelo. Si tienes una cámara como la Sony Alpha 6400, 6600 o la Sony Alpha 7 III, muy atento porque este vídeo te interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hackearon completamente el ordenador y entonces me cambié a Mac. Yo antes utilizaba un PC con Windows con Adobe Premiere para editar mis vídeos y ahora utilizo Mac con Final Cut. Yo con Final Cut la verdad es que estoy súper contento. No te estoy diciendo que sea mejor que Adobe Premiere porque en algunos aspectos bajo mi punto de vista es mejor Adobe Premiere que Final Cut y en otros al revés. El problema, uno de los inconvenientes de Final Cut es que si tú quieres utilizar vídeos grabados en formato HDR, tienes que asignarle el espacio de color a todo el proyecto. Con esto te quiero decir que por ejemplo no podía mezclar vídeos grabados en HLG con vídeos grabados en otro perfil de gama. Por ejemplo, ese log o lo que me afectaba más, por ejemplo, no podía añadir fotos a mi proyecto porque automáticamente se le asignaba el espacio de color a HLG. Si no cambias el espacio de color a uno HDR cuando metes un clip grabado en HLG en una cámara Sony Alpha aparece completamente quemado y no lo puedes utilizar. Tienes que asignarle sí o sí este espacio de color. Vamos a ver, no te voy a engañar. A mí me supo muy mal no poder grabar más vídeos en HLG y combinarlos con otros vídeos y con otras fotos. Siendo que dado de Premiere no tenía ningún problema, simplemente era arrastrar a la línea de tiempo cualquier clip con cualquier espacio de color y a funcionar. Entonces lo que tuve que hacer era grabar todos mis vídeos en formato S-Log o en otro formato. Que, a ver, el perfil S-Log no es que esté mal porque tiene mucho rango dinámico, pero al final no puedes utilizar todas las características de tu cámara para grabar vídeos. Pero aquí la buena noticia y es que desde la última o la penúltima actualización de Final Cut, no sé muy bien en qué momento han sacado esto, El caso es que tenemos una nueva función para poder utilizar sin problemas vídeos grabados en HDR en cualquier espacio de color. Es simplemente un ajuste, lo encuentras en el panel de ajustes de Final Cut y se llama herramientas HDR. Simplemente arrastras estas herramientas HDR a un vídeo que esté grabado en un perfil HLG y ya lo puedes corregir sin problemas. Puedes corregir el color como lo harías con un clip grabado en cualquier otro formato. Que, por cierto, aunque no pudiera editar vídeos en HLG, creo que haberme cambiado a Mac y a Final Cut para editar mis vídeos ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en muchísimo tiempo. Y es que Adobe Premiere desde hace ya varios meses está dando un montón de problemas. Tiene un montón de errores, cierres inesperados y en general creo que el programa no está muy bien optimizado en cuanto al hardware del ordenador. En ese sentido he notado muchísima mejoría con Final Cut, no he tenido de momento ningún problema y como os decía está mucho mejor optimizado. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un programa exclusivo para Mac. Y hay un montón de gente, un montón de editores que se están pasando a DaVinci Resolve, que lo tienes disponible tanto para Mac como para Windows y a Final Cut. Entonces, volviendo a grabar vídeo principalmente en HLG, me he dado cuenta de las grandes ventajas que supone frente a otros perfiles como el S-Log2. Por ejemplo, el S-Log2 requiere de un ISO mínimo de 800, mientras que el HLG simplemente necesitas un ISO de 125. Esto se traduce en que el perfil HLG es mucho más fácil de exponer. Si utilizas el perfil S-Log2 prácticamente estás obligado a utilizar filtros de densidad neutra porque tenemos muchos más pasos subiendo la ISO. Aquí además ya lo hemos comentado, si quieres grabar vídeo en condiciones de poca luz, descartamos ya de base el perfil S-Log2 porque nos va a generar un montón de ruido en las sombras. Mientras que el perfil HLG la verdad es que se desenvuelve muy bien en condiciones de poca luz y si te acuerdas hicimos un vídeo al respecto y bajo mi punto de vista es la mejor opción para grabar vídeo en condiciones de poca luz, ya que también nos permite cierta flexibilidad para corregir el color en edición. Además lo que más me ha impactado al volver a grabar vídeos en HLG es que dan sensación de tener mucha más nitidez que el S-Log. Por eso ahora lo que quiero hacer es comparar en profundidad estos vídeos en HLG con S-Log. Por aquí tenemos un clip grabado en S-Log2, como veis tenemos mucho contraste, zonas muy iluminadas, con una luz muy fuerte y zonas con sombras. Aquí el vídeo grabado en HLG3 también nos ofrece un rango dinámico muy bueno, todo hay que decirlo, y si los comparamos realmente en cuanto a rango dinámico la verdad es que son muy similares. Pero si nos fijamos en las sombras el S-Log genera bastante más ruido dando el HLG3 un resultado bastante más limpio. Si nos fijamos en esta escena volvemos a tener el clip en S-Log2 que ofrece muy buen rango dinámico. Y por aquí el HLG3 que también tiene unos resultados increíbles. Si ampliamos, fijaros en el Hybrid Log Gamma en el cielo, como tiene bastante más contraste y saturación, y aunque el rango dinámico sea similar, el cielo está mucho más contrastado y más saturado. Por último, este plano del estudio donde yo me grabo habitualmente, por aquí el S-Log2 y por aquí el HLG3. Lo que venía diciendo, a mí personalmente me gusta mucho más el contraste, la saturación y la gestión del color del Hybrid Log Gamma. Y hasta aquí llegamos hoy, con esto no te quiero decir que vaya a abandonar por completo los perfiles S-Log porque me siguen gustando mucho. De hecho, hay muchísima gente que lo sigue prefiriendo a los perfiles HLG porque ya están acostumbrados a corregir el color a perfiles logarítmicos. Lo que está claro es que los perfiles HDR han llegado para quedarse y si te ha gustado este vídeo pues dale un buen like. Por supuesto, hay bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo.